Bueno amigos, les vuelvo a mostrar, esta es la segunda parte, ahora que es lo que se va a llevar a cabo señor? Vamos a ver, siempre esto lo llevamos a cabo, siempre las relaciones, esto se somerece, se persigna a todas las personas que gusten persigirlas aquí en este oratorio. Esto es para limpiar, es así, protección, para que... Bueno amigos, ya escucharon? ¿Por qué lo hago yo? Porque soy, mi jerarquía es capital, entonces por eso mi tradición y mi obligación es de proteger a todas las personas que no nos vienen. Con la bendición de Dios Padre, con la bendición de Dios Hijo, con la bendición de Dios y Dios Padre, te persino con los tres clavos y te abrazo la cruz, cruz santa, cruz divina, cruz divina. Yo te alabo y te bendigo por el Señor que nos viene a ti, no dejes que recerque en fuerzas malas que nos viene a ella, que la cruz y la corona vayan siempre ante ella, que te mueva todos los corazones que estén en contra de ella. Cristo vive, Cristo reina, Cristo de todos sus enemigos, la de Gilda, que el Padre de la Libre le hizo la guardia y que el Santo Santo por ella hable. Ave María Purísima, sin que te lo concedió, alabándose a Cristo en los sacramentos de altar. Padre, Madre mía, Madre Santa, con esas linteras que llevas a tus pies, ilumina su hogar, lleno de bendiciones que trata falta, no sabes? Que no le falte comida, que no le falte sustento, que no le falte nada. A sus hijos, a los 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 hijos. Se dice, protégenos, Madre mía, de todo mal. Muchas veces, no las vibras en el cielo, nos siguen. Protégenos, a los hijos, a los hijos, a los hijos, a los hijos. Con la bendición de Dios, Padre, con la bendición de Dios y del Espíritu Santo, Él es Dios. Bueno amigos, como ven, llevó a cabo, es parte de la tradición, verdad? Nuevamente, señor Rejamil, ¿cómo se llamó? Bueno, con esto los presionamos siempre, con tú y yo, con los capitán, los protegemos a ellos, como de igual a todos los que están presentes, a través del somerio los protegemos. Pero también hay que presionarlos y encomendarlos de todas estas malas vibras que ya los hacen bien. Por eso se hacen estos rituales, que no cualquiera hace. Están escuchando amigos, es muy importante esto, y es que son traiciones que ya, es muy poco verlo, verdad? Gracias. Bueno, que bueno que aquí, señor Rejamil, está a notar sin permisión, entonces no, no se nos olviden. Vamos a seguir. La comida La comida La comida La comida La comida tequila, tamales, caña, es una variedad verdad? Bueno amigos también comenten todos y eso compártanlo con todos sus contactos amigos y familiares para que vean estas tradiciones verdad? aquí en Cortazar, en el estado de Guanajuato, que cada región también lo hacen de diferentes maneras, pero al final de cuentas es la misma verdad? es la velación de los difuntos verdad? los fieles difuntos, entonces siganlo compartiendo y no hay que perder esas tradiciones verdad? que son muy importantes que eso se debe haber acabado todo el tiempo con estas fechas y 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